¿Qué es lo que hacemos en solidaridad con las demás alcaldías de Colombia? Esto es un tema de solidaridad que se hace con sistemas de transporte masivo que han tomado la decisión de incrementar el número de pasajeros aun cuando su sistema es altamente deficitario. Barranquilla necesita hoy que además como se apruebe ese billón de pesos, se aprueben los dos billones de pesos que necesita todo el Caribe colombiano para arreglar el problema de los altos gastos de energía. Ese es el clamor del Caribe colombiano y necesitamos que los legisladores se aprieten los pantalones y todo senador y representante del Caribe colombiano pelee e introduzca esa legislación. Necesitamos la plata para la energía eléctrica en el Caribe. Esa es nuestra surta.